¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de brochas económicas. Les voy a estar enseñando mis brochas favoritas, las que uso siempre y que aparte están a súper buen precio, que son fáciles de encontrar, que pueden vender en farmacias o así y que son súper accesibles. Entonces, por si alguien está confundido con este rollo de las brochas y a lo mejor no quiere gastar mucho, pero no quiere sacrificar calidad, les voy a enseñar cuáles son mis favoritas que tienen súper, súper buena calidad y que están a muy buen precio. Entonces sí, si les interesa ver cuáles son mis brochas económicas favoritas, sigan viendo el video. Bueno, voy a ir como por secciones o como por usos y lo primero que les voy a enseñar es para aplicación de maquillaje o de base y mi favorito no es una brocha, son esponjas. Estas esponjas están marranas, disculpen, no las lavé. Son de Real Techniques y es como una muy buena alternativa a los Beauty Blenders. Si alguien no sabe cuáles son los Beauty Blenders, son las esponjas de este tipo pero son completamente redonditas y son rosas y son súper famosas porque son buenísimas para aplicar el maquillaje y para difuminar tanto las bases como todos los productos en crema pero cada Beauty Blender cuesta como 20 dólares y estos son de Real Techniques, son una súper buena alternativa porque dan literalmente el mismo acabado. Se hace cuenta que si un Beauty Blender es, no sé, del 1 al 10 es tipo un 10, esto yo creo que es un 9, un 9.5. Entonces realmente no notas la diferencia en cuanto a la calidad de la esponja pero estas son muchísimo más baratas. Yo lo que hago es que compro un paquetito de dos en Amazon como por 8 o 9 dólares las dos esponjas si compras individualmente te salen un poquito más caras pero entonces eso es lo que recomiendo, comprar de dos de una vez y si las cuidas bien y si las estás lavando y si no las maltratas mucho te pueden durar hasta, no sé, 6 meses, 7 meses, o sea, si te duran mucho tiempo. Voy a tratar de buscarles el link que les digo que compras el paquetito de dos y se los pongo en la cajita de descripción. Para seguir con la cara les voy a enseñar mi brocha de blush favorita que es esta, esta es de marca Eco Tools. No tiene nombre porque ya está súper deslavada pero les busco el nombre, igual se los pongo abajo y esta me encanta para blush porque está como gordita de un lado y más flaquita del otro entonces siento que tiene como el tamaño perfecto para ponerte el blush y esta igual te puede servir para bronzer y para contour con el lado un poquito más delgadito, un contour que a lo mejor no está tan preciso te puede servir mucho, pero específicamente para blush esta es mi favorita. Eco Tools es una marca que se consigue aquí en México, la he visto en algunos supers como en H&B, si en sus ciudades hay H&B y también la he visto en las farmacias Benavides y generalmente vienen como en paquetitos de varias brochas que son súper buenas ofertas. Ya que estamos con Eco Tools les voy a enseñar esta brocha que está igual en el paquetito que compré esta. Esta se supone que es una brocha para ojos pero la verdad es que yo no la uso para ojos generalmente la uso para aplicarme la base se cuenta que me pongo la base aquí en la mano y luego la agarro con esta brocha y me la pongo toda antes de difuminarme la para no mancharme como los dedos y así y también hace cuenta si quiero mezclar productos en cremos o si quiero mezclar por ejemplo dos bases o una base con un iluminador en crema o algo así siempre las mezclo con esta brochita y luego me la pongo y también para difuminar y hacer un poquito más delgadito el corrector es muy buena. Esta brocha es de mis favoritas y de las que más más uso es de Morphe, se llama Morphe Baby 21 y se supone que es una brocha para ser delineado en crema pero para eso siento que no sirve. Yo para lo que lo uso es para corrector en lugarcitos muy específicos porque haz de cuenta que está súper finita la punta entonces pon tú si tienes un granito o algo que te quieras cubrir agarras tantitito corrector con la puntita de esto y literal nada más le pones tipo así y le haces como mini trazos y se va a ver súper preciso no va a ser como si te pones el dedo que ya después está muy difícil difuminarlo alrededor del granito esto te lo cubre perfecto entonces esta es de las brochas que más recomiendo aunque no sea para ojos lo recomiendo muchísimo para ese tipo de aplicaciones. Para bronzer mi brocha favorita es esta de la marca Anju que se llama Bronzer Brush y me encanta porque está como tiene esta forma como alargadita y está como gordita y luego se hace un poquito más delgada está grande entonces te da como una aplicación o sea difuminada de lo que te estés poniendo pero también si lo quieres hacer preciso tienes la parte más puntiaguda esta también se puede usar para blush pero específicamente me encanta para bronzer y Anju es una marca súper súper barata de brochas que venden en Amazon yo tengo un paquetito que creo que me venían 8 brochas y me costaron como 8 o 9 dólares todas y la verdad es que todas son súper buenas para difuminar productos en crema como blush en crema y yo soy fan de los blushes en crema si siempre en mis videos han visto que siempre uso un bálsamo labial de blush y me encanta difuminarlo con esta brocha esta brocha también es de Anju igual no me sé el nombre pero se los voy a poner todos ahí abajo y esta es como en forma de kabuki está más delgadita y luego más amplia y está planita de aquí pero no está muy densa como para difuminarte la base está más como para productos en crema entonces esta me gusta porque es súper fácil nada más te la pasas así de que poquitas veces das como circulitos y ya queda difuminado a la perfección lo que te pongas para contour mi brocha favorita es esta de ELF que se llama Angled Blush Brush y es esta que está como tiene esta formita y luego está súper delgadita del otro lado entonces esta forma es como la perfecta para metértela en el pómula porque literal está muy delgadita entonces te hace como la línea perfecta pero está muy suavecita y muy esponjosa entonces con esta misma te la puedes difuminar haz de cuenta que te pones el contour como así y aquí mismo te lo puedes difuminar y esta brocha está súper suavecita me encantan las brochas de ELF porque igual son súper económicas igual las puedes encontrar en muchos supers y muchos farmacias aquí en México las he visto pero no les recomiendo que compren las que tienen el palito blanco porque esas son de menor calidad y se les caen muchos los pelitos pero todas las que tienen como esta manija negra son de verdad buenísimas tienen súper buena calidad y son súper económicas también de ELF me gusta esta que es una brocha para polvo parecía en la forma en la que les enseñé para el blush en crema también es una forma de kabuki pero está un poquito densa o sea no está tan esponjosa entonces esta me gusta como para aplicar polvo si quiero hacer tipo baking o si quiero hacer baking de mi contour o como para aplicar como polvos pero precisos o sea no para ponerme polvo en toda la cara porque no está tan esponjosa sino para aplicaciones más específicas y ya para ponerme polvo más en toda la cara me gusta esta que igual esta también es de Anju y esta es como un kabuki pero termina como redondeado y esta es más esponjosita entonces esta sí está como buena para ponerte polvo en toda la cara porque aparte está súper grande entonces tiene súper buen tamaño y esta igual la pueden usar para otras cosas para difuminar igual productos en crema o cosas así pero yo la uso para ponerme polvo en toda la cara bueno ahora vamos a pasar a los ojos y las primeras brochas que les voy a enseñar son difuminadoras que son estos dos es igual desde Anju me vino en el mismo paquete que les dije que compré 8 y esta es una difuminadora un poquito más precisa o sea por más que esté grande y como esponjosa no está tan abierto los pelos entonces cuando difuminas a la hora de difuminar en el ojo como que sí puedes medir lo que estás haciendo y esta es perfecta para luego luego empezando el ojo para poner tu color de transición para ir difuminando sombras etcétera y mi segunda favorita que esta es la que es más como abierta y más como imprecisa es esta de Morphe se llama M441 y esta se me hace que es mi brocha favorita para los ojos literal siempre que me maquillo uso esta brocha porque esta es como ya no es tan precisa entonces esta literal es nada más como para difuminar y para ir haciendo que todo se pierda las líneas y los trazos hace cuenta que esta es tipo la difuminadora perfecta para todos los looks y Morphe es una marca súper económica y de las mejores calidades tienen calidad muy similar a MAC pero cuestan una súper fracción del precio de lo que cuestan las MAC las MAC la verdad es que son súper caras en comparación de otras que tienen el mismo tipo de calidad para aplicar el color en el párpado o sea tipo para poner no difuminar sino poner los colores que van aquí más precisos me gusta mucho esta de Andrew igual no me sé el nombre se los pongo abajo pero esta es así como más apretadita de hecho esta está un poquito grande hay brochas de estas más chiquitas pero esta es la única que tengo como de este precio entonces esta es súper buena o sea como para poner las sombras metálicas o las sombras que quieres que sea el pigmento más importante de tu ojo estas las pones tipo aquí y te van a poner súper pigmentada la sombra y por último les voy a enseñar las brochas en ángulo que tengo estas dos esta es de Eagle Tools y esta es la brocha que siempre uso para las cejas cuando me las relleno con crema o con polvo siempre 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 porque está súper delgadita entonces te puedo hacer como los trazos muy precisos de cada pelito pero tiene un súper buen tamaño y como que no está ni muy dura ni muy flexible entonces esta es como la brocha perfecta para cejas y tengo esta otra de Anju que igual es el mismo concepto nada más que esta estaba un poquito más tiesa y esta la uso para delinearme los ojos con cremas o por ejemplo si me puse delineador negro en lápiz y lo quiero como difuminar esta también me sirve mucho entonces esta es otra súper buena y listo eso fue todo de brochas ¿qué les pareció? espero que les haya sido útil si están batallando con esta onda las brochas o si simplemente quieren saber como cuáles son sus opciones y no quieren gastar mucho con este rollo la verdad es que todas estas brochas son las que más más uso o sea tengo de muchos precios diferentes en mi colección pero la verdad es que estas son las que siempre uso usar les estoy recomendando puras cosas que yo de verdad me gustan incluso más que algunas más caras son súper buenas no se les cae el pelo no se deforman mantienen la calidad excelente entonces se las súper recomiendo pero bueno si se quedan hasta el final del video muchas gracias por ser aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye